Bueno, esta historia es de no te lo puedo creer. Es increíble lo que está pasando en los Estados Unidos, en la frontera sur de los Estados Unidos, frontera que colinda con México, y pues lo que ocurre es bien grave, bien grave. Imagínese usted esta situación. Imagínese que usted es una persona que cruza la frontera de manera ilegal hacia los Estados Unidos, y en los Estados Unidos es capturado, cogido por los agentes de inmigración de este país, por la patrulla fronteriza o por cualquier autoridad en los Estados Unidos. Después de haber cruzado la frontera, se ha gastado todo su dinero tratando de cruzar la frontera de los Estados Unidos. ¿Cree usted que ya lo logró? Cuando de pronto lo cogen y lo tratan como un delincuente, lo tratan mal, le dicen un montón de cosas, en fin, todo lo que usted se pueda imaginar. Y luego, tratan de devolverlo nuevamente al país de donde usted pasó la frontera, que es a México, y en México le dicen, no señor, ese muerto no lo cargo yo. Imagínese esa situación. Pues sí, es lo que está ocurriendo en estos momentos. Resulta que México está pidiendo a Estados Unidos devolver inmigrantes ilegales y se arriesga a agravar la crisis fronteriza. O sea, con toda la cantidad de gente que hay en estos momentos al lado norteamericano de inmigrantes a causa del señor Joe Biden, que se le ocurrió la grandiosa idea del primer día de su gobierno decir que estaban las puertas abiertas para todo el mundo, para Reymundo y todo el mundo. Y entonces, pues este señor le abrió la frontera a todo el mundo y pues la gente se lo tomó como muy en serio y pues se vinieron una mano de personas. No estoy diciendo ni que sean delincuentes ni nada, no. Son personas que quieren un mejor futuro en los Estados Unidos y cruzaron la frontera y pues ahora se le ha convertido en un problema gravísimo. Más aún cuando México decide no dejar de volver a estas personas. Es decir, si yo soy inmigrante, estoy en los Estados Unidos y los Estados Unidos me dicen, no, váyase para México, acá no lo queremos. México le dice, no señor, acá no entre. México impide a Estados Unidos enviar de vuelta a casa de las familias de inmigrantes ilegales al inicio del actual brote del COVID, ya sabemos cuál, una medida más que amenaza con agravar la oleada de la frontera. El Washington Exammer informa que la decisión de impedir que una gran parte de las familias ilegales no mexicanas regresen a México, estamos hablando de familias que no son de México, sino familias que son de Venezuela, familias que son de Nicaragua, que son de Honduras y de todos estos países de Centroamérica que toman la decisión de caminar hasta los Estados Unidos. Informa que es la decisión de impedir que la gran parte de las familias ilegales no mexicanas regresen a México, probablemente obliguen a la patrulla fronteriza a liberar a más personas en Estados Unidos debido a la escasez de instalaciones que albergan a miles de migrantes que son detenidos cada día. Es decir, la opción que tienen los Estados Unidos es parquear un avión allá y llevarlos a esos países, que es muy difícil porque son muchísimos, o, ay, ¿saben qué? Ya llegaron acá, ya sigan, sigan su camino hacia los Estados Unidos. La semana pasada, más de 20.000 personas fueron capturadas, 20.000 personas en una semana. En el Valle del Río Grande, el más activo de los nueve sectores de la frontera fue el mayor número de ilegales detenidos en una semana en la historia de los Estados Unidos. Y México, pues, se negó discretamente a aceptar grupos selectos de familias ilegales detenidas en la frontera de la semana pasada. Una fuente de alto nivel de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo a los medios de comunicación que los detenidos cruzaban la frontera en un lugar y luego eran conducidos de vuelta a México a cientos de kilómetros de distancia en otro tramo de la frontera. Es decir, los están pasando de manera ilegal ahora desde los Estados Unidos hacia México. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece eso? La patrulla fronteriza, por ejemplo, comenzó a llevar a los ilegales a El Paso, Texas, cuando el Estado mexicano de Tamaulipas, que limita con el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, dejó de permitir la repatriación de muchas familias. Estas son devueltas a México una vez que llegan a El Paso. Entonces, esto es lo que está pasando. Los Estados Unidos están devolviendo a los migrantes a México, pero México, si usted no es mexicano, no lo va a dejar pasar. Se pone más fuerte el tema de la frontera con México en los Estados Unidos. Joe Biden sigue haciendo cosas mal en esta frontera, por no decir la palabra. Y vamos a ver si eso logra que Joe Biden salga de la presidencia. Puede ser uno de los motivos, porque esto es considerado algo de seguridad nacional, la salud de los norteamericanos, y muchas cosas, algo de seguridad nacional. Y puede ser o puede llevar a Joe Biden a que pierda su investidura como presidente. Esto lo están trabajando, obviamente, los republicanos en el Congreso, hablando siempre de la frontera y de lo que está pasando entre México y los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte, comentar, darle like, y activa la campanita si ya estás suscrito, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales y chao. Búscame en redes sociales y chao.